El único, si soy yo el único que la pide, viene el centro adentro, Coconeta, se viene el empate, perdón, perdón, se viene el descuento del porvenir, por arriba del arquero, marcó Malvel Azategui, 43-23, descuenta el equipo del porbe, quien dijo que venía el empate es Ortiz, finalmente el autor del gol, minuto 44 del segundo tiempo, descuenta el porvenir, ahora dos por uno, lo que quede va a ser terrible, ¿por qué? Porque lo van a ir a buscar con todo, no pierdan la bocha ahí muchachos, hay que termine viendo hace instantes, ahora viene Azategui para el tercero, ahí está el nivel y cruza la pelota, se viene Visco, se viene Alan, toca hacia adentro, se viene Fene, está gol, se viene Fene, está gol, 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 Fener, anotándose en el marcador, a los 47 y medio, de este segundo tiempo, estira la cifra, termina bajándole la persiana al partido, cuando se fue todo al ataque, en busca del empate, el porvenir, encontró esta contra furiosa de Visco por izquierda, Fener por adentro, y Fener se reencuentra, con Belazategui, con su gente, y con el gol. Gol, 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 gol. Muy bien, zafamos de una.